Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Te cuento que tiene la roticería de Único para hoy. En principio tenés un 10% de descuento de empanadería en las dos casas de Único. Para el caso de la casa central en materia de roticería, hoy vas a encontrar, ya te estoy contando, lo que plantea precisamente la gente de Único para esta jornada. Guiso a 5.600, tallarines 4.800, mondongo a la española 6.300, oso buco paraseado 5.100, pollo alberdeo 4.800, chándwich de lomo 7.900, milanesa de peseto con frita 5.900, y también puedes encontrar chorizo de cerdo vacío, milanesa napolitana, colita de cuadril, pollo a la pizza y costillar Único. Todo esto, repito, para la casa central. En tanto que, si vas a la sucursal del barrio Bicentenario, vas a tener capelletis a 5.000, pastel de papas a 4.400, albóndigas a 4.600, cuadril a la crema 6.400, pollo a la mostaza 5.300, chándwich de lomo 7.900, y puedes encontrar chorizo de cerdo vacío y pollo a la parrisa también, allí, en la sucursal del barrio Bicentenario. Hoy tiene unicop de la oferta, carne picada común a 4.990, aguja a 5.200. La pregunta de rigor y de forma de cada mañana, ¿para qué vas a cocinar hoy? Anda unicop. Gracias.